Buenas tardes, acabamos de salir de la escuela y aquí tenemos a un pandita ¡Ayúdenme! ¡Me comieron! ¡Ayúdenme! ¿Cómo te pudieron haber comido si estabas en la palma de Liliana? No sé, Liliana, minta tú come Ay, pandita, déjame moverte tanto porque te voy a comer ¿No? ¡No! Eh... Eh... Y así murió el pandita ¡Oh!